Es por medio del programa Alfa que el Distrito Escolar del Paso busca alentar a estudiantes a no perderse ni una sola de sus clases virtuales. A pesar de que el 40% de los estudiantes del Distrito Escolar del Paso ya regresaron a las aulas educativas, las clases virtuales continúan siendo una opción durante este ciclo escolar. Sin embargo, hay muchos estudiantes que no se están conectando ni participando en línea. Estudiantes de pre-kinder hasta tercer año tenemos un problemita ahí que no se están conectando todos los días. La secundaria, los alumnos de sexto año. Y luego en la prepa, pues los de noveno año y también los que ya van a salir, los seniors, los que a veces piensan que ya acabé y no se conectan. Y si no se conectan, pues es posible que pierden las clases y no se gradúen. A través del programa Alfa esperan alentar la participación de los estudiantes para evitar las faltas innecesarias. Estamos revisando las cifras de asistencia en cada plantel, cada escuela en periodos de dos semanas. Estamos pidiendo a miembros de la comunidad que hagan su video de 30 a 45 segundos, también informándoles a los alumnos qué tan importante es conectarse diariamente. Vamos a tener concursos para ver quién se mejora un poquito más en asistencia. Además de que están pidiendo del apoyo de los padres de familia para que ellos estén al pendiente de que sus hijos no falten a clases. Quiero pedirle a los padres de familia que hablen con sus hijos, que por favor los conecten. Sabemos que todavía hay mucha gente que quiere quedarse en casa, aprendiendo en casa, eso lo entendemos. Pero que por favor se conecten, que tengan esa acción, esa interacción, para que los alumnos ya el año que viene, el año que entra, si ellos ya regresan a clases presenciales, no se hayan retrasado. Reportando para Noticias Univision, informó Priscila Ríos. Más tiempo contigo. Gracias Priscila, muy buenas tardes.